Voy a ir a otro tipo de bolero Esta es una canción casi trágica Una canción muy triste, pero hermosa Esto es de la maestra Consuelo Velázquez Y se llama Franqueza Un aplauso para el maestro Gonzalo Romeo Y su cinteto Perdón a mi franqueza que tal vez Juzgues descanso Yo sé que voy a irte por decirte Lo que siento ahora Espero que comprendas que es mejor Que hablemos claro Debemos separarnos porque amor Ya no te tengo Tú puedes encontrar lejos de mí Quien te comprenda Yo sé que no te puedo hacer feliz Aunque pretenda Otra canción triste, pero más alegrita Y que no la sabemos todos Y aquí es donde empezamos a cantar todos con ganas Venga Cuando un amor se va Cuando un cariño muera Nada consuela Mi corazón Dan ganas de llorar Dan ganas de llorar No es fácil olvidar Al amor que se aleja Y que nos deja Sin compasión Venga No puedo comprender No puedo comprender Qué cosa es el amor Si lo que más quería El alma mía Me abandonó fuerte Cuando un cariño muera No hay que llorar Hay que saber perder Lo mismo pierde un hombre Que una mujer Cuando un cariño muera Cuando un cariño muera Nada consuela Mi corazón Al amor que se aleja Y que nos deja Y que nos deja Sin compasión Es el amor Es el amor Es el amor Si lo que más quería El alma mía Me abandonó Pero no hay que llorar Hay que saber Perder Lo mismo Pierde un hombre Que una mujer ¡Gracias! ¡Gracias! Tu, chi tiene a mente, cascetato, fai su un nado, guarda qua qui sto giardino, siente si esti surri a lancia, no profuma così fino, in Dio cuore se ne va, e tu dici in parco addio, tu lontana nasce il cuore, da sta terra dell'ore, tieni un cuore in un turnare. Bueno, voy a estrenar una canción aquí que nunca he cantado en Morelia, va a ser la primera vez, es una canción maravillosa del maestro Luis Arcaraz, esto se llama Prisionero del Mar. Soy prisionero del ritmo del mar, de un deseo infinito de amar y de tu corazón. Voy a la playa a tu amor a buscar, a la luz de la luna a cantar, mi desesperación. Quiero llegarte a querer en un amanecer con quietud de cristal. Quiero llegarte a tener en un atardecer de inquietud tropical. of amor a I my mid oil uds bar A quitarmi la pena de se Prisionero del mar ¡Qué bella es nuestra música! ¡Qué diversa! ¡Qué bonito! ¡Qué bella se ve la casa llena! ¡Qué bella es nuestra música mexicana por la buena música de México en el mundo! Y otra que otra canción, una que otra canción latinoamericana. Y todos vamos a cantar conmigo. ¡Qué bella es nuestra música! ¡Qué bella es nuestra música!